Música 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 La rutina Tú y yo podemos salvar, no es que tanto, tanto has pido Tienes dibujarte muchas veces, y es que serías Tienes dibujarte muchas veces, y es que serías Tienes dibujarte muchas veces, y es que serías No entiendo cómo puede ser, debe ser un recuerdo La vacía se fuimos al margen, sin el bonde, sin el cielo Tienes dibujarte muchas veces, y es que serías Tienes dibujarte muchas veces, y es que serías Tienes dibujarte muchas veces, y es que serías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!